Seguimos en directo en el plató de televisión de Agora News para Media Startups Alcovendas. Acaba de terminar una ponencia muy interesante este año, esta tercera edición de Media Startups. Se centra en la mujer. Emprendedoras y periodistas, la fuerza de la mujer en los medios. Me acompañan ahora Clara Montesinos, Patricia Bárcena y Beatriz García Cabañas. Bienvenidas y muchas gracias por pasar por aquí. Acabáis de terminar hace unos minutitos vuestra ponencia. Quiero que me contéis, Clara, eres CMO de InfluenCity. Cuéntanos qué es InfluenCity y qué habéis comentado ahí arriba. InfluenCity es un software que ayuda a gestionar y a medir las campañas de Influencer Marketing, contado así muy rápido. Y la ponencia de ahora ha sido muy interesante porque éramos ocho mujeres hablando de emprendimiento, de tecnología, de startups. Y un poco a modo de conclusión nos hemos dado cuenta de que no es tan difícil encontrar mujeres, que no nos tienen que poner aparte de un evento o en las páginas especiales del periódico por ser mujeres, sino que ahora aquí somos todos mujeres y ya empieza a ser una técnica, algo habitual, la tónica habitual. Y tú, Patricia, ¿qué has comentado en tu ponencia? Cuéntanos. Bueno, hemos estado hablando también de las redes sociales, de las oportunidades que nos ofrecen, también de las aptitudes y las actitudes de nosotras, que ya no es una cuestión de ser mujer o de ser hombre, sino de qué seguridad tienes en ti mismo y de que la calidad del proyecto sea positiva. Y que la relación con los medios no siempre hemos de esperar a que nos vengan a nosotros, sino que tenemos que ser proactivos a la hora de decir, oye, tenemos una historia, creemos que te puede interesar y que los medios por su parte también digan, voy a escuchar tanto a gente joven, a gente más mayor, a chicas o a chicos. Un esfuerzo por todas las partes. Ese es el objetivo un poco de... O no esfuerzo, ¿no? Lo que toca ser. Ese es el objetivo un poco también de este encuentro. Bueno, Patricia Bárcena, hay que decir que es cofundadora de SocialMás. ¿Qué es SocialMás? Cuéntanos. SocialMás es una agencia de comunicación, pero especializada en social media, en influencia y en tendencias tecnológicas. Muy bien. Y como SocialMás, como posición de SocialMás, como emprendedora aquí, cuéntanos tu visión, ¿cómo ves, porque has estado en ediciones anteriores, cómo ves esta vez, como la afluencia de gente? Bueno, las he seguido a distancia, tengo que decir. Por streaming. Exacto, por Agoranews. Lo que va siendo de año tras año se supera en éxito de convocatoria y luego lo que sí que puedo compararlo es con eventos de hace una década aquí en Madrid también, que ya no piensas si hay más mujeres y hay más hombres. Es verdad que hoy se centra mucho en darnos fuerzas a las mujeres, pero que está bien, que somos todos y que la mujer también tiene su fuerza en este sector. Claro que sí. Bueno, Beatriz García Cabañas es directora de comunicación de Spotahome. ¿Qué es Spotahome, Beatriz? Pues Spotahome es una plataforma online para alquilar una casa, siempre que sea por largas temporadas. Es al final el negocio inmobiliario de toda la vida, pero que nosotros lo hemos digitalizado al completo. No te hace falta ver la casa ni siquiera para poder alquilarla y todo el pago se realiza de manera segura a través de Internet, bien por nuestra web. Y en la ponencia que ha terminado hace un momentito, ¿qué aportación has hecho tú? Bueno, yo creo que lo más interesante ha sido un poco las vibraciones que ha habido en la ponencia de sinergias entre mujeres, emprendedoras, periodistas y diferentes... Es un poquito que creo que no nos escuchan bien desde los dispositivos. Y diferentes áreas de trabajo, ¿no? Yo por mi parte he puesto el contrapunto desde el lado de la comunicación de una startup como Spotahome para desarrollo de estrategias, planes y demás. Y como conclusión, comentábamos al principio esa situación de la mujer, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué conclusión estás? Yo la verdad es que lo veo de una manera muy positiva. Creo que cada vez más hay una mayor presencia de mujeres en medios de comunicación, que en los últimos tiempos además ha habido mujeres en puestos directivos en medios de comunicación importantes, aunque todavía hay mucho que hacer. Y desde el lado de las directivas de comunicación ya sobrepasamos en un 52% la presencia de mujeres respecto a hombres, con lo que en ese lado muy satisfecha. Por el lado de mis compañeros periodistas en medios, mucho que hacer, pero hay iniciativas interesantes y se pueden abordar. Y esos datos que nos daba Beatriz, ¿lo veis en vuestras empresas respectivamente? ¿La posición de la mujer está equilibrada en los puestos directivos? Pues nosotros, no me acordaba ni del micrófono. Nosotros ahora justamente en Influencity somos cuatro fundadores, tres chicos y yo, pero es verdad que los cargos directivos ahora somos dos chicas y el CEO que es chico. Entonces es verdad que al final no estás fijándote si eres chica o no, sino es quién es la mejor persona para ocupar ese puesto. Y es verdad que ahora ya ese techo de cristal, sobre todo en startups, en el mundo, digamos, real o en el mundo grande, sí, pero en las startups yo creo que no sé, que para nada, que ya no existe y que todo fluye con la normalidad que debería haber pasado siempre. Si quieres comentar, Beatriz. Bueno, en nuestro caso somos más chicas que chicos, pero casualmente, o sea, buscamos talento y ya está, entonces es lo que hay. Pero sí que cuando nos reunimos con los clientes, con los directivos, pues también lo mismo, no hay un número exagerado de hombres frente a mujeres ni al contrario. Así que creo que estamos en un mundo en el que ya tenemos que tener eso, una percepción positiva de lo que está sucediendo. ¿Y en vuestro caso? Pues en nuestro caso, a nivel general de plantilla, tenemos casi igualdad entre mujeres y hombres. A nivel directivo tenemos todavía algo por hacer, porque tenemos en los puestos de nivel C, en lo que se llamaban los puestos de las corbatas de antes, todavía tenemos más representación de hombres que de mujeres. Pero sin embargo, sí que tenemos un compromiso de compañía por igualar hasta el 48% el nivel de mujeres en los puestos de alta dirección el año que viene. Muy bien. Bueno, pues Clara, Patricia y Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos en este plato en directo. No os voy a robar más tiempo porque podéis seguir, que hay una jornada maratoniana de ponencias, talleres, que seguro que vais a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.